Muy buenas noches. Nuestro invitado en esta oportunidad es don Mauricio Valencia Molina, Ceremi de Minería de nuestra región. Lo hemos invitado porque en el sector minero, pequeña y mediana minería, hay actividades que deben ser conocidas porque son de un resultado bastante interesante a la fecha y bueno, es interesante también, es oportuno conocer los avances y de qué manera esta actividad empieza a retomar un ritmo que es por supuesto motivado por el trabajo incesante de aquellos mineros que llevan toda una vida detrás de esta actividad y hoy ya hay avances que permiten hablar de que se han logrado y se están concretando metas que van a facilitar la producción y la comercialización del cobre que se extrae. Bien, don Mauricio Valencia, gracias por haber aceptado nuestra invitación y es un gusto escuchar este tema porque aunque hay algunos que le produce boticaria a hablar de minería, lo cierto es que es una actividad que se realiza en prácticamente todo el país y es una actividad que por ahora en la región por lo menos está remitida a la pequeña y mediana minería. Sí, bueno, buenas noches Enrique, gracias por la invitación y claro que sí, hoy día en la región hemos visto en los últimos dos años cómo definitivamente la pequeña minería y la minería artesanal ha tomado fuerza, ha tomado vigor, hemos motivado también aquellos pequeños mineros que en algún momento tuvieron una mala experiencia en el área producto de quizás de poco estudio, de no solidificar bases para un emprendimiento real y hoy día justamente bajo el tenor de esta nueva política nacional minera hemos tratado de impulsar a la pequeña minería con sólidas bases que en cierta manera están basadas en la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista social, tanto desde el punto de vista económico y ambiental. Hoy en día la pequeña minería, la minería artesanal está tomando fuerza, está tomando vuelo, tenemos buenas noticias para la región y creo que bajo esta nueva política nacional minera que está inserta dentro del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera podemos darle las salas que realmente necesita la actividad en la región. Bueno, y además es una aspiración de hace tantos años, hasta tenemos un monumento al minero ahí en la Rotonda de Ayuda. Exactamente, o sea, la actividad minera tal como en algún momento lo comento a través de redes sociales o en algún intercambio de experiencias, ¿verdad? Es tan ancestral como lo es la agricultura, como es la pesca. O sea, en el sector del distrito Pampa Camarones hay evidencias de tallas líticas de casi 6.000 años antes de Cristo donde los carbonatos de calcio eran utilizados y eran en cierta manera, con un mortero, eran elaborados para hacer puntas de flecha. O sea, hay tanto tema que es extraído del subsuelo que hoy día podemos decir que es una actividad ancestral que tal como la pesca, tal como la agricultura, nuestros primeros orígenes, la actividad en la prehistoria está presente la minería, la época del cobre o la edad del cobre que se llama entre el 6.000 antes de Cristo hasta el 4.000 antes de Cristo, es una época bonita y donde se lograron grandes avances para la humanidad. Sí, el desarrollo de la humanidad parte también con ese elemento tan necesario que son los metales, ¿no? Exactamente. Y el trabajo, la manipulación de ellos, el perfeccionamiento del uso, el tratamiento. Exactamente. Bien, a propósito de eso, hablemos de capacitación. Tiene un programa de capacitación y transferencia tecnológica. O sea, ¿cuáles son los montos y las personas o mineros que van a ser beneficiarios de esto? Bueno, mira, hoy día estamos en la preparación, ¿verdad?, de los posibles beneficiarios quienes postularán al proyecto de asistencia y modernización de la minería artesanal PAMA 2020. Ya, hoy día tenemos un trabajo constante sobre las bases de estos pequeños mineros, lo estamos preparando, estamos haciendo un diagnóstico, ¿verdad?, de sus instalaciones, de sus elementos de explotación, para los que tienen plantas, en el caso de las minerías no metálicas, también haciendo una evaluación de sus sistemas productivos con el fin de poderlos apoyar en la modernización de sus instalaciones, de sus procesos, ¿verdad?, o en sus sistemas de explotación. ¿Ya? Durante los años recién pasados, 2018-2019, hemos tenido un gran aumento en los recursos que el Ministerio ha otorgado a la región. El año recién pasado adjudicamos alrededor de 70 millones de pesos que veníamos con un promedio en los últimos años de alrededor de 10 millones. O sea, prácticamente, yo siempre digo, el aumento fue cuantioso. ¿Ya? Y prácticamente un 700% menos, claro. Entonces, vemos que también los pequeños mineros están tomando conciencia, se están motivando y están creyendo que nuevamente el gobierno les da la mano, ¿verdad?, para que ellos puedan volver a nacer. Qué bien. Oye, esto, dices tú, que también incluye a la minería no metálica. Exactamente, exactamente. Hemos tenido una muy buena experiencia a un sector relegado, ¿verdad?, de lo que es el mundo minero. Acá, nuestras principales industrias son mineras Pampa Camarones hoy en día y Quibórax. Quibórax es una industria no metálica, pero de la mediana minería. O sea, hoy día Quibórax tiene alrededor de 1.200 trabajadores entre directo e indirecto. Pero los pequeños mineros no metálicos también están dando que hablar. Y hoy día estamos fomentando, a través de los programas PAMA, de la División de Fomento del Ministerio de Minería, estamos fomentando a estos pequeños mineros no metálicos que trabajan en la Ventonita, en el Kisselburg. Y créeme que hay bastantes recursos a los cuales podemos acceder y tienen un muy buen precio de mercado. Hoy día estamos trabajando también en... Son exportables, ¿no? Son exportables también. Entonces, hay un tema de asociatividad que hoy día podemos crear y poder tener un muy buen desarrollo de este tipo de minería en la región. ¿Y tú crees que la política nacional minera a nivel regional, como lo estamos enfocando ahora en esta conversación, va a tener un salto hacia adelante desde el punto de vista cualitativo también? ¿Va a haber una mejora en los procedimientos, en el tema medioambiental, etcétera? Porque esa es, finalmente, la gran preocupación que le genera a una parte de la sociedad, ¿verdad? Exactamente. Dentro de lo que es el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, uno de los compromisos de este programa era justamente crear una política nacional minera desde el 2018 al 2050. La idea, ¿verdad?, nace para poder congregar al mundo privado, al mundo público, a la sociedad civil y a la academia, para que en forma conjunta puedan crear una política de desarrollo de la actividad minera y así potenciar también el rol que tiene esta actividad minera dentro del desarrollo del país. Tú sabes que gran parte de los ingresos que tiene el país provienen efectivamente de la minería. Chile de por sí y Chile desde siempre ha sido un país minero y queremos que lo siga haciendo porque en base a esa riqueza está disponible y con eso podemos fomentar toda la agenda, es decir, la mayoría de los programas sociales que hoy día se están desarrollando en el país. Bien, tenemos esperanza entonces de que esto siga desarrollándose de manera óptima y creando una alianza de voluntades para que la minería en nuestra región vaya creciendo sin alterar la convivencia ni los rechazos. Exactamente. Bueno, esta política nacional minera partió en agosto del año recién pasado, el año 2019, y se extiende hasta finales del año 2020. Tiene primero una bajada, digamos, nacional, donde se congregaron a nivel del ministerio, los entes públicos, privados, la sociedad civil y la academia, donde pudieron dar un avance temprano a lo que serían las políticas nacional mineras. Los primeros pilares, ¿verdad?, que están conformados principalmente por un desarrollo económico, un desarrollo ambiental, un desarrollo social y la gobernanza. Esos cuatro pilares, ¿verdad?, son los componentes de esta política nacional minera. En marzo de este año, el próximo mes, ya la etapa nacional tendrá un punto de culminación y procederemos con las bases, la bajada regional. Junto con la bajada regional tendremos reuniones acá con los entes sociales, ¿verdad?, público, privado, academia, las gobernanzas. Estaremos en conjunto también para revisar punto a punto lo que es esta política nacional minera, que nos pueda representar y también podamos enfocar en el futuro, o sea, hacia el 2050, el desarrollo de la actividad. Bien, ese plan, digamos, a largo plazo, que debe ir desarrollándose, me imagino, con una velocidad que no es corriendo, pero que sí va avanzando, digamos, con seguridad. Exactamente, o sea, tenemos que tomar en cuenta que de aquí al año, a finales de este año ya tenemos que tener una política nacional. Ah, bueno. Ya, vamos a tener los resultados. O sea, la política nacional hoy día está en sus avances tempranos, como lo digo, pero faltan las avanzadas o las bajadas regionales. Con culminando las bajadas regionales podemos tener a finales de este año una política nacional minera que guíe y sea la carta de navegación para el desarrollo de la actividad de aquí al año 2050, ¿ya? En Arica, en la región de Arica y Perinacota, tenemos pequeña minería y mediana minería. Pero de igual manera, todos los tópicos que engloba esta política nacional minera deben servir también de base para el desarrollo de la pequeña minería, de la minería artesanal y de la minería de la minería de la minería. Bien. En algún momento irá a florecer o aparecer o agujará su ingreso a la gran minería en algún momento, puesto que la cordillera no exime a la región de Arica y Perinacota con respecto a las riquezas que están a Tiquique y a la frontera con Perú, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros creemos, ¿verdad? Hoy día solamente hay proyectos a nivel de exploración. Hay tres o cuatro proyectos que hoy día están en etapa de ejecución o de estudio, ¿verdad? Pero esto se extrapola a 15, 20 años más que podamos decir, oye, va a existir un proyecto minero. Pero antes de eso, la institucionalidad ambiental bajo la ley 19.300 no se obliga a hacer las consultas ciudadanas, las consultas a las comunidades y realmente que ellos expresen si desean o no desean la minería en sus territorios. Muy bien. Bueno, mientras se converse y se hable, todas las cosas se pueden arreglar. Eso. Hoy día estamos en una etapa bastante preliminar como para hablar de minería, gran minería, inclusive para hablar de contaminación. O sea, hoy día estamos hablando, tal como te comentaba en un programa anterior, estamos hablando de pozos de sondaje. O sea, no hay absolutamente nada de una real actividad minera, ni de explotación, ni de proceso, hoy día en la región. Solamente sondajes que son para niveles de estudio. Así es. Mauricio, una última pregunta que tengo acá. Se refiere a un productor minero, lo voy a nombrar, Eduardo Álvarez, está relacionado con un proyecto de servicio de evaluación ambiental. ¿De quién será eso? Me vieron el pitazo así, pero no me contaron toda la historia. Claro. Mira, te cuento. Dentro de lo que ha sido el impulso que ha dado el Ministerio de Minería a la pequeña minería artesanal, está en convertir al pirquinero de pala y picota en un productor de un mineral con valor agregado, aunque tenga un producto final. En base a esa circunstancia, y no estar dependiendo de terceros, ¿verdad? Hemos potenciado que los pequeños mineros, porque no es el único, la próxima semana va a haber otra presentación de este tipo de proyectos, es que cada productor minero pueda tener acceso a poder financiar, y de forma paralela o complementaria, sus plantas de tratamiento de minerales. O sea, son plantas muy pequeñas, plantas de 500 toneladas, plantas al fin, pero son 500 toneladas mensuales que en realidad es bastante pequeña, pero que le da la oportunidad al pequeño minero de no vender piedras, sino vender un producto terminado que le va a dar una rentabilidad bastante diferente, ¿verdad? Inclusive con la posibilidad, porque allá han tenido contactos con empresarios extranjeros, principalmente del lado asiático, ¿verdad? Para poder exportar. Entonces ya esto se está haciendo una realidad, el productor Eduardo Álvarez, a través de su empresa Miexam, solicitó una pertinencia ambiental, se va a realizar prontamente la solicitud de terrenos a una destinación minera que tenemos nosotros por parte de Bienes Nacionales, las 4.200 hectáreas que conversábamos, es grande, y estaría dentro de la próxima semana también presentándose el proyecto a lo que es el Cernagio Miexam. Es una muy buena noticia, es una... si esto lo llegamos a buen puerto, se hace realidad, sería una de las primeras plantas pilotos para estos pequeños mineros artesanales. Hoy día, generalmente hay una planta de beneficios que atiende a muchos pequeños mineros. Esto sería una planta piloto para específicamente un pequeño producto. Le da autonomía a los pequeños mineros, ¿no? Qué bien. Y se va a multiplicar, dices tú que es posible, ¿no? Así es, así es. Ah, qué bien. Esa es la idea. Bueno, ahí es una buena noticia para él, para don Eduardo Álvarez y para los demás pequineros y pequeños mineros que están viendo cómo surgir, ¿verdad? Y convertir esta actividad en algo que sea rentable, finalmente. Exactamente. Están trabajando para eso. Exactamente. Ese es lo que yo te nombraba el renacer de esta pequeña minería. Hoy día estamos sentando una base fuerte de no depender de terceros y principalmente darle la oportunidad a esta pequeña minería que pueda surgir como una actividad económica importante, que genere puestos de calidad y mejore la calidad de vida de todos los pequeños mineros de la región. De eso se trata. Bueno, y que mejore la calidad de vida del Serene, que está bien preocupado de ellos. Claro que sí. Claro que sí. Ahí estamos día a día, momentos, momentos, ayudándolos. Y, bueno, para eso estamos. La vocación de servicio está. La compañía por parte del gobierno regional también está. Y en eso estamos hoy día lidiando también para que se pueda hacer realidad el sueño de nuestro programa de transferencia, de un programa de FNR, que hoy día está en los últimos pasos y esperamos que de aquí a abril de este año podamos tener novedades y tener un equipo técnico que pueda ayudar paso a paso a estos pequeños mineros en este nuevo renacer de la pequeña minería regional. Te esperamos para recibir noticias, entonces, tan importantes como esta y otras que seguramente de esta actividad van a ir surgiendo periódicamente. No, de todas maneras, de todas maneras. Acá estaremos y gracias por la oportunidad y un saludo a todos los arequeños. Bien, que estés muy bien. Gracias. Bien. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.